Intercambio La Ayurá Está localizado en los límites de los municipios de Medellín, en Vigado e Itagüí, entre las laterales de las quebradas La Ayurá y Zúñiga. Cruzará el río Medellín a la altura de la estación Ayurá y conectará el sistema regional del río Medellín en ambas márgenes, permitiendo de esta manera el ingreso de mercancías a la central mayorista de Antioquia desde el sur de la región. El objetivo del intercambio es mejorar la conectividad vial entre los municipios mediante puentes o viaductos para superar obstáculos naturales como el río Medellín y de infraestructura vial existente representada básicamente por las vías autopista sur, regional oriental y líneas férreas de la estación Ayurá del sistema metro de Medellín. Valor estimado de la obra, 115 mil millones. Municipios Medellín, en Vigado e Itagüí.